Tu corazón late de nostalgia al escuchar estas frases. Si tienes entre 25 y 35 años, probablemente te transporten a las tardes de tu infancia viendo horas de anime en la televisión. Este género, llegado de Japón, tuvo una época dorada en la televisión abierta de México en las décadas de los 80 y 90, pero su consumo cayó en los 2000, cuando el país se enfrentó una sequía de estos contenidos. Sin embargo, desde hace casi 10 años una nueva ola de anime regresó a México con más fuerza que nunca. La historia del anime se remonta al manga, el cómic japonés, que data de los siglos XII y XIII, cuando los japoneses plasmaban historias en pergaminos. El anime es la adaptación del manga a producciones animadas, aunque no todos los animes están basados en cómics, pues muchos son historias originales. Así como las películas de Hollywood reflejan la vida de los estadounidenses, el anime está lleno de referencias culturales japonesas. La comida, como el ramen y los anijiris, y el aspecto de la vida cotidiana, como quitarse los zapatos antes de entrar a una casa, son ejemplos muy claros. La era moderna del anime surgió en los 60 gracias a artistas como Osamu Tezuka, conocido como el padre del manga. Su obra Astro Void, lanzada en 1963, cambió la historia de la animación no solo en Japón, sino en todo el mundo. Aunque las relaciones entre México y Japón florecieron con el convenio cultural en 1954, la llegada del anime a México fue más for treat. En 2012, el sueño de muchos otakus mexicanos se hizo realidad con la llegada de Crunchyroll, una plataforma de streaming especializada en el anime. Esto permitió ver anime legalmente en México con títulos como Naruto Shippuden y Bleach. El primer paso para adentrarse en el mundo del anime es tener curiosidad y ganas de descubrir nuevas historias. ¿Y tú? ¿A qué anime le darías la oportunidad?